Dios me va a dar fuerzas para seguir adelante. Es la promesa de una abuela que está viva de milagro y que ahora tiene entre sus brazos lo único que le queda de su hija, a quien asesinaron sin piedad por robarle a su bebé. Gracias a Dios tenemos de vuelta a la niña, pues lamentablemente a mi hija ya no la podemos revivir. Sin duda es el más triste día de las madres para Gavina, pues en lugar de la celebración familiar hay un funeral para despedir a su hija Adriana. Después que unas mujeres, a punta de engaños, la llevaron a su casa donde le ofrecieron comida. Como una hamburguesa y como si fueran limonadas, yo nomás probé la limonada y me sentí mareada. Es ahí cuando se dio cuenta que algo malo ocurriría. Me durmieron, yo cuando desperté porque mi hija me gritaba, ¡Amá, amá! Porque la estaban guiando. Y así terminaron con la vida de la joven madre. Según las investigaciones, Iris, de 32 años de edad, intentaba engañar a su pareja con un falso embarazo y pidió ayuda a estas dos mujeres ahora detenidas. Llevaba días al acecho. La abuela de la niña corrió con suerte, a pesar de que la drogaron y ataron a una silla. Sin embargo, logró soltarse. Yo empecé con mis dedos gordos a quitarme la toalla porque me estaba ahogando. Luchó por vivir para dar aviso a las autoridades, quienes gracias a las cámaras de seguridad de la ciudad de Nogales, Sonora, pudieron ubicar el auto donde viajaban las asesinas y antes de cruzar la frontera con la pequeña Allison, fueron detenidas. Vamos a continuar con esta investigación porque lo siguiente es hacer justicia a la madre de Allison. Hoy, los brazos de Adriana no tocan a su hija, quien asiste al funeral de su mamá, y no le falta quien le dé cariño. Algún día sabrá de este triste momento en el que el deseo de ser madre de una mujer la dejó sin la vida de la suya. Las tres mujeres detenidas enfrentarán cargos por feminicidio, tentativa de feminicidio, sustracción ilegal de menor y además de robo agravado. En Ciudad de México, Iván Macías, primer impacto.